Van a ser los American Music Awards 2020 ¿Los M.A.A.? Sí ¿Y? Dua Lipa se presentará en el Microsoft Theater, que es el lugar donde se lleva a cabo el evento The Weeknd está muy nominado, también está nominado Roddy Ricch, que no tengo idea quién es Megan Distalion, primera vez nominada Artista del Año y Colaboración del Año, tampoco tengo idea quién es ¿Por qué Dua Lipa siempre me suena como algo ginecológico? A mí me suena como un dulce No, Dua Lipa suena como algo así de, usted tiene Dua Lipa Como clamidia o algo así, horrible Esta Megan Distalion se convirtió en la artista femenina más nominada del año porque es nueva artista Y también hay nominaciones a Bud Bonny, Justin Bieber, Lady Gaga, Taylor Swift, quienes tienen todos cuatro nominaciones Te diría la lista de los nominados, pero luego me puedo confundir con la del 2015 Es lo que te iba a decir, no está por ahí Alejandro Sanz Alejandro Sanz con el disco Sirope Con Amiga Mía De pura casualidad No, está con Amiga Mía, video del año Con Pisando Fuerte Como revelación juvenil Creo que promete mucho ese artista Si, promete mucho ese chavo Va a ser grande Si alguien quiere ver los American Music Awards ¡Véanlo!